Dwayne Johnson y Zac Efron amenizan la adaptación cinematográfica de una famosa teleserie de los años 90, Baywatch, Los Guardianes de la Bahía. Más allá de los sentimientos de nostalgia que puede inspirar en algunos, Los Guardianes de la Bahía con David Hasselhoff no es exactamente una joya de la pantalla chica. La idea de revivir esa teleserie de los años 90 tiene sentido comercial, pero sería ilógico esperar algo bueno. Por lo menos esta versión cinematográfica de Baywatch no es tan desastrosa como pudo ser. El concepto es muy sencillo, las aventuras de unos salvavidas al mando de un fortachón, Dwayne Johnson, cuyo equipo recibe a un novato, Zac Efron, engreído excampeón de natación. Ellos no se limitan a proteger a los bañistas, sino que juegan de policías o bien agentes del FBI, descubren redes de narcotráfico, investigan y se enfrentan al crimen organizado. Hay un par de secuencias de rescate de muy buena calidad, pero la acción es escasa dentro de una comedia para adultos con connotaciones ambiguas. Las figuras femeninas están marginadas y el show le pertenece por completo a Johnson y Efron, que no pierden oportunidad para lucir sus cuerpos atléticos y bien moldeados. Saltando con desenvoltura del humor homofóbico a las insinuaciones homoeróticas, la película revela un mal disimulado subtexto gay, con la presencia de una mujer como villana, la abundancia de chistes de penes y el énfasis en la belleza física de los dos protagonistas masculinos, quienes comparten incluso un incómodo beso bajo el agua. La química entre ambos es indiscutible. En todo caso, Baywatch es una producción mediocre. Primero se burla del material pedestre que ofrece la vieja teleserie y luego adopta y explota ese mismo material, como si nada. Calificación 5